¿Qué es el marco común de referencia europeo? Evidentemente, estando en el 2011, el uso de un porfolio se convirtió automáticamente en el uso de un e-porfolio. Y a la vista de los e-porfolios que existían en aquel tiempo, intentamos primero un uso de un e-porfolio especialmente para las lenguas. Era un formulario que la Comisión Europea ponía a disposición de todos los ciudadanos, en el que solo se recogía el conocimiento de la lengua, de cualquiera de las lenguas de la Comunidad Europea. Conocimos posteriormente Mahara y su integración con Moodle. Nosotros ya veníamos utilizando Moodle desde hacía varios años y vimos que así como Moodle es un entorno centrado en el aprendizaje y en la enseñanza, en el que la directriz viene establecida por el profesor, vamos a decir, por el tutor, el porfolio venía definido por el uso que iba a hacer el alumno de ese porfolio. Entonces vimos que era interesante que el alumno decidiera qué uso quería hacer de su porfolio. Y el uso principal que le veíamos era ayudarle a definir cómo iba a ser su aprendizaje, en nuestro caso de lenguas. Conocimos Mahara, vimos que se integraba con Moodle e hicimos una prueba de su uso. La verdad es que la primera prueba que hicimos no resultó demasiado adecuada porque Mahara no está diseñada como un porfolio de lenguas. Es un porfolio para cualquier tipo de materia y cualquier tipo de uso. Entonces abandonamos el proyecto y analizamos muchos otros sistemas y al final hace un par de años volvimos a analizar qué uso podríamos hacer nosotros de Mahara como porfolio de lenguas o también como porfolio de lenguas. Entonces ahora este año vamos a intentar ya implementar la primera experiencia de uso con alumnos que usan Moodle como entorno de aprendizaje y usarán Mahara como entorno personal de aprendizaje en el que integrarán contenidos de Moodle e integrarán cualquier otro contenido de la red personal que ellos consideren oportuno para su proceso de aprendizaje. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido históricamente es que las herramientas que hemos ido necesitando las hemos encontrado siempre en otro idioma y evidentemente siendo profesionales de la enseñanza de la euskera necesitamos que esas herramientas estuvieran en euskera. Nos pasó con Moodle, tuvimos que ponerlo en euskera, lo compartimos con toda la comunidad y nos pasó también con Mahara. Con Mahara ya existía una primera traducción que había hecho Margari León pero vimos que tenía algunas lagunas y vimos sobre todo que no estaba adecuado a la traducción que habíamos hecho nosotros de Moodle. Al ser dos herramientas que se integran perfectamente y que están diseñadas para ser integradas perfectamente y que nosotros íbamos a usar las dos, vimos necesario realizar la traducción de la versión 1.4 y renovar aquello que estuviera atrasado o que no estuviera de acorde a la traducción que habíamos hecho de Moodle. Por eso está traducida la euskera ahora y son compatibles incluso las traducciones de Mahara y de Moodle. Es código abierto, también es gratis, no tiene mayor problema de uso, tiene una pequeña dificultad técnica en su integración en la unión con Moodle. Existen ya, también hemos hecho manuales para explicar a la gente y ayudar a la gente a realizar esa integración y la verdad es que es muy fácil. Incluso nosotros las pruebas que hemos hecho con los alumnos, el trasvase de uno a otro es muy sencillo. El alumno hoy en día, estando en el 2011, el alumno muchas veces maneja todas estas herramientas más fácil que nosotros y sí que la mayor dificultad que tenemos es que el alumno sea responsable de su propio portfolio. El alumno está acostumbrado a que sea el profesor, el que dirige todo el proceso y nosotros queremos que tenga claro que es una herramienta para su uso y que tiene que decidir él cómo la usar. Le veo dos problemas, uno es que Mahara en nuestro caso no es un porfolio de lenguas, es un porfolio sin más, entonces hay que adecuarlo, el alumno tiene que aprender a adecuar ese porfolio a su aprendizaje de lenguas y en eso tenemos mucho que decir nosotros. Y por otra parte, creo que el problema eterno ya de la autonomía del alumno y de su capacitación para ser responsable realmente de su proceso de aprendizaje, incluidas las herramientas que tiene para ello. Está diseñada para que el alumno pueda utilizarlo en cualquier proceso de aprendizaje, pero hay ciertos aspectos del aprendizaje de lenguas que yo creo que requerirían apartados especiales, si no es más, como del hablar, como del... Entonces, son todas las cosas las que tendremos que desarrollar nosotros o encontrar usos que puedan reflejar las habilidades, las capacidades del alumno en cuanto a su dominio de una lengua. ¿Has tenido contacto con otras instituciones que estén haciendo cosas similares? No hacemos ninguna experiencia, por eso el planteamiento es crear una comunidad de usuarios, existe ya en español, queremos crear una comunidad de usuarios en euskera para poder compartir todas las experiencias. Muchas gracias. A ti. Y nada más.